El misterio que acoge en sus sótanos la pequeña y olvidada capilla de San Severo en Nápoles haría palidecer al más atrevido. El enigma vio la luz en 1894 cuando un cronista llamado Fabio Colonna encontró dos cajas de madera. Albergaban en su interior dos piezas entre sensacionales y macabras. Se trataba de dos esqueletos humanos con sus venas y algunas vísceras blandas mumificadas, casi petrificadas. Los impresionantes esqueletos pertenecen a un hombre y a una mujer. La expresión que manifiestan es terrible, de horror. Su presencia en aquellos sótanos confirmaba todas las horribles leyendas que hablaban de esqueletos y cuerpos alquímicos escondidos en aquel sótano de los terrores. Unas leyendas que apuntaban a un personaje macabro y oscuro, el príncipe napolitano Raimundo Disagro. Un hombre versado en la alquimia y obsesionado por utilizar recetas mágicas para transformar la naturaleza. Si aquellas momias las había fabricado él, partiendo de seres vivos sin duda, consiguió su objetivo. De Raimundo Disagro, fallecido en Nápoles en 1771, el 22 de marzo para más señas, se sabe que fue controvertido, amado y reconocido por un lado, odiado y temido por otro. A sus hallazgos y desarrollos científicos como el invento del fusil rápido, hay que unir una ristra de siniestras sospechas, sospechas derivadas de la que fue su oculta pasión, la alquimia. Pero lejos de buscar la piedra filosofal, a Raimundo lo que le obsesionaba era alterar el curso de la naturaleza humana. Dicen que buscó la fórmula para resucitar animales partiendo de sus cenizas. Lógicamente no lo consiguió, aunque eso sí, se dice que fue capaz de prodigios varios como por ejemplo, ablandar el mármol. Pero de todas sus afrentas, hoy es recordado por las que bautizó como máquinas anatómicas, como llamó a las dos momias antes referidas. Resucitó del recuerdo su existencia el investigador español Javier Sierra, que recuperó ambas momias, ambos cuerpos, con todo su conglomerado de venas y vísceras intactos, sin apenas sufrir el paso del tiempo. Son como si pudiéramos ver al trasludo cuerpo, sin piel. Es el resultado de la palingenesia, nombre con el que dominó al método usado para obrar el prodigio. Un método cuyos secretos se desconocen. Aunque dicen que forma parte de la leyenda negra que rodea a Raimundo Bisagro, lo cierto es que los investigadores señalan que para fabricar sus máquinas anatómicas, el príncipe anapolitano tuvo que emplear para su experimento, dos personas vivas. Sus ojos desorbitados, sus expresiones de sufrimiento, su expresión corporal de dolor, así lo indican. Al parecer, el príncipe había dado con un líquido capaz de provocar este efecto. Se trataría de un líquido metalizante que habría tenido que partir del corazón. Lo tuvo que introducir allí, quizá gracias a una aguja o una jeringuilla. El corazón, al bombear sangre de forma uniforme por todo el cuerpo y por todas las venas, distribuiría líquido. Un líquido que espesaría la sangre hasta convertirla en una masa rocosa. Y por supuesto, para que el corazón bombeara ese líquido, los sujetos que empleó debían estar vivos al comienzo del experimento. El dolor debió ser insoportable. No es de extrañar la expresión terrible de ambas máquinas anatómicas. A fin de cuentas, murieron cuando su sangre se petrificó. De la identidad de los desafortunados no sabemos nada. Se dice que quizá fueron dos enemigos suyos o que probablemente se trataba de dos sirvientes que utilizaba como cobayas. Se dice incluso que una de las máquinas podría ser el mismo. Se desconoce qué método empleó. También se desconoce de la identidad de un tercer petrificado cuya pista se perdió, aunque se sabe que era un bebé. Absolutamente terrible.